El número de ciberataques está creciendo a nivel global. Tanto individuos como organizaciones deben tomar medidas proactivas para mejorar su ciberseguridad. En Euskadi tenemos un sector que puede hacer frente a esas nuevas amenazas y adoptar tecnologías de seguridad cibernética actualizadas. ZAIVAS, Asociación de Empresas de Ciberseguridad. Somos Enten Gignotec Security, empresa internacional de origen vasco especializada en ciberseguridad con más de 20 años de vida. Contamos con más de 600 profesionales de ciberseguridad y disponemos de oficinas en las tres capitales vascas, así como en Navarra. Nos dedicamos principalmente a la detección y respuesta ante incidentes y la mejora continua de los controles de ciberseguridad de nuestros clientes. Trabajamos para las principales empresas y entes públicos de Euskadi, colaborando estrechamente con el BCSC y con SIUR.